Desde la provincia de Cana, señor director de nuestra institución educativa, José Gabriel Covecanti, dignos maestros y queridos compañeros, público en general, en esta oportunidad mi persona, Brian Franco Marrón Mamani, me dirijo hacia ustedes para darles a conocer sobre mi poema que yo le he creado y con el único objetivo de hacer conocer la problemática que hay en nuestro país, en este caso que es la corrupción, y con esta nueva generación tenemos que ser la solución a este problema de los corruptos que hacen tanto daño a nuestro país, y nosotros como estudiantes debemos poner empeño a nuestros estudios para ser unos profesionales de bien y volar muy alto con los águilas, derrotar a la corrupción, y en nuestra provincia de Cana y en todo el país. Queridos compañeros, en nuestras manos está el cambio de nuestra provincia de Cana y el Perú. ¡Luchemos contra la corrupción! Muchísimas gracias por la audiencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!